¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí puedes encontrar como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook. ¿Dónde te encontramos, Liz? En Facebook, Master Coach Integrativa, Lizy Camacho. Bueno, pues empezamos el día de hoy con algo, con un tema bien interesante. A mí me gustan estos temas porque nos dan como muchas herramientas para poder tener así como más claro cómo podemos empezar a generar mejores resultados, pero ya no resultados desde la expectativa, desde la esperanza, desde ojalá me vaya bien, ojalá esto funcione, ojalá que esto pase bien. No, no, no. Resultados reales. A mí me gusta hablar de resultados reales, de resultados tangibles, y sobre todo y lo más importante, resultados en tiempo récord. Porque hoy en día, ahora sí que a través de la época en la que estamos viviendo, donde hay muchísima información, donde hay muchísimo dónde aprender, dónde ver, dónde hacer, nos hemos vuelto más en seres de ser, en seres de hacer. Entonces, el tiempo y el mundo está en una vorágine así como tan rápida y tan acelerada que de repente, de repente, hay que hacer como un pequeño stop, hay que hacer como una pequeña pausa, y a partir de ese pequeño stop y de esa pequeña pausa, ver realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo de acuerdo a nuestros objetivos, hacia dónde nos estamos dirigiendo de acuerdo a nuestras metas, a partir de ahí, y si algo, lo que sea, no te está funcionando, o ya no te funciona, a lo mejor te ha funcionado en algún momento de tu vida, pero ahora ya no, entonces hay que hacerlo funcionar o hacer otra cosa diferente, y dejarnos un poquito de estresar y de ponernos tan a la defensiva y tan mal en este planeta, en este mundo. Entonces, bueno, como es así, los resultados, repito, el mundo va tan rápido, y los resultados son tan, tan, tan rápidos y tan prontos, los queremos tan pronto, los queremos tan rápido, pues a mí me gusta hablar de resultados, resultados en tiempo récord, no acelerados, no acelerados, más bien dinamizados, resultados que nos dinamicen, que nos apoyen y que nos ayuden a dinamizar la existencia, que nos apoyen y que nos ayuden a tener resultados tangibles, insisto, y a tener resultados reales, que nos permitan realmente tener una mejor calidad de vida, si esto es posible, y sobre todo, y lo más importante, que te permitan llegar a tus metas, que te permitan crecer y que te permitan ser, no solamente hacer. Bueno, pues si es así, entonces el tema del día de hoy se llama neurociencias y desapego emocional, y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el desapego emocional con las neurociencias? Pues tiene que ver todo, tiene que ver todo, porque resulta que para haciendo, ahora sí que parafraseando la palabra neurociencias, hoy estamos hablando de unas ciencias que a partir de la década de los años ochentas, se vinieron a reencontrar de nueva cuenta, en los noventas fue cuando más han crecido, o más se han desarrollado las diferentes teorías y los diferentes avances, pero definitivamente se separaron desde los años cuarenta, si no es cuarenta y algo, no recuerdo exactamente si fue el cuarenta y dos o el cuarenta y seis o el cuarenta y nueve, pero en los años cuarenta se separaron dos grandes pilares de la ciencia, que fueron la neurología y la psiquiatría. A partir de la década de los ochentas, en los sesentas vuelven como a tener ciertas líneas en las que vuelven a converger, pero en la década de los ochentas vuelven de manera definitiva a centrarse y a encontrarse, y lo más importante, a integrarse estos dos elementos de la medicina y de la ciencia, la psiquiatría y la neurología. Entonces, al momento de que se vuelven a reunir y de que nos vuelven a dar otra vez elementos para poder avanzar, nacen precisamente esto que le llaman neurociencias. Son bastantes, son bastante las neurociencias. Hablar de neurociencias estamos hablando de muchas disciplinas, no es una sola, no estamos hablando solamente porque he escuchado últimamente hablar sobre todo en las redes sociales y en algunos elementos como, por ejemplo, el Facebook, el YouTube y todos estos, hablan mucho, por ejemplo, del neuromarketing, que está como de moda, ¿no? Acá nuestro amigo Jorgen Clarich lo ha puesto de moda, lo cual está padrísimo y está buenísimo. Se dice, él mismo lo ha mencionado, él es considerado actualmente el gurú del neuromarketing. Y él dice que en los últimos 10 años, 10 o 15 años, no ha habido nada nuevo en ventas. Que más bien, ahora lo que se está haciendo es, digamos, comprobarlo a partir de diferentes elementos científicos, lo que ya se sabía de antemano. Entonces, si esto es así, si esto es así, pues entonces probablemente no haya muchas cosas nuevas en casi nada. Sin embargo, esto no es definitivamente así. Entonces, no solamente las neurociencias hablan del neuromarketing o no solamente hablan de la relación que existe con la psicología, como lo mencioné hace un momento, con la psiquiatría. Las neurociencias van mucho más allá y trata precisamente de la unión, de cómo está funcionando nuestro cerebro, qué es lo que quiere nuestro cerebro, cómo podemos explotar mejor toda nuestra capacidad, no tanto cerebral, porque esa, esa tenemos una cierta, una cierta, digamos, ciertos límites para poderlo utilizar actualmente, pero sí todo lo que podemos hacer y aprender para poder mejorar todos nuestros resultados en nuestra vida durante todo el tiempo que podamos. Entonces, de eso trata el programa de hoy, precisamente de las neurociencias. Y de estas neurociencias también, pues hablaremos del desapego emocional. Resulta que estar apegados o estar desapegados nos puede permitir avanzar o quedarnos estancados en diferentes etapas, en diferentes dimensiones en nuestra existencia. Te voy a recordar rápidamente que nosotros trabajamos en seis dimensiones claves. La dimensión espiritual, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión física, la dimensión social y la dimensión material. Entonces, en todas estas dimensiones en las que estamos trabajando y en las que estamos viviendo y en las que estamos coexistiendo, aparte, obviamente, hay muchas subdimensiones más, pero en estas que estamos ya trabajando, repito, y subsistiendo, coexistiendo entre nosotros y con otros seres humanos y con las circunstancias que nos rodean nuestra vida, pues en todas estas dimensiones existen formas en las que nosotros nos vamos apegando a ciertas circunstancias de vida, a ciertas personas en nuestra vida o a ciertos elementos en nuestra vida. Estos apegos nos limitan o nos pueden catapultar. Esa puede ser la clave para que tú comiences a tener mayores éxitos o definitivamente te quedes estancado o te quedes estancada. Entonces, imagínate saber lo que dice tu cerebro y además saber cómo puedes desapegarte emocionalmente de todo aquello que puede estarte limitando o puede estar ejerciendo un distractor o una interferencia o un, repito, limitante en tu crecimiento, en tu crecimiento personal. Me gustaría que te quedaras con este video, un video de introducción dentro del programa, para que empecemos con el tema. Adelante, máster. Hola, bienvenidos a tu sección Autocoaching con Lizy Camacho. Esta semana, como vamos a tratar el tema de neurociencias y desapego, voy a trabajar contigo lo que es el desapego. Y como ya saben que soy una coach bien preguntona, la primera pregunta la tenemos en pantalla. ¿Qué es el apego? Bueno, la segunda pregunta, que más bien la respuesta es, ¿es la dependencia a un factor en tu vida o a un bien material o a una persona o lo que representa a dicha persona? Cuando estamos con expectativas con las personas es cuando más se generan los apegos y las dependencias. Entonces, hoy, esta semana, te voy a compartir las cuatro leyes del desapego. Uno, eres responsable de ti mismo. Eres responsable de tu felicidad, de tu estado de ánimo y de todo lo que tú eres como persona. No hagas responsable a las otras personas de tus actitudes, de tus respuestas y de tu felicidad sobre todo. La número dos es, vive el presente. Acepta y asume la realidad. Acepta y asume que las cosas cambian, que todo lo que comienza puede terminar o no puede terminar, dependiendo de tus parámetros de referencia. Tres, promueve tu libertad y también permite ser libres a los demás. Recuerda que también ahí entra un concepto muy interesante. ¿Qué es la libertad para ti y qué es la libertad para las personas que te rodean? Por eso es muy importante la comunicación efectiva. Y la cuatro es, asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Tarde o temprano, siempre tenemos pérdidas en nuestra vida, tanto positivas como negativas. Es cuestión de cómo lo tomamos, cuál es la actitud con la que tomamos y enfrentamos la situación. Esto fue Autocoaching con Lizy Camacho. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué es lo que nos hace decidirnos? ¿Qué es lo que nos hace tomar decisiones? ¿Y qué es lo que nos hace tomar ciertas, ciertas acciones? Si tú estás claro o estás clara de qué es exactamente lo que está pasando en tu subconsciente, en tu cabeza que nos hace tomar decisiones o que nos hace tomar diferentes acciones, entonces estás del otro lado. Pero si no, precisamente por eso vamos a tener el día de hoy a una invitada que me encanta porque resulta que ella es terapeuta, ella es conferencista, es speaker profesional, de hecho, y además internacional. Ella es maestra justamente en neurociencias, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más, pero me gusta que tiene sobre todo una especialidad y un doctorado, de hecho, en educación especial. Ella ya ha estado, seguramente las he visto porque ella tiene un libro por ahí bien interesante que nos ha platicado en un ratito y ella es experta también en todo lo que tiene que ver con las emociones, el manejo emocional. Ella es Gabriela Soble. Hola, Gaby. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te? ¿Cómo llegaste? Bien, bien, llegué con tráfico, pero muy contenta. Muy esperanzada de estar con ustedes en su programa. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida. Está súper pesante. Gracias. Sí, como siempre, pero ya hay que acostumbrarse, en total hay que programarse para tener tranquilidad y tomar las cosas como vienen, como bien dice Lizy, todo acaba, todo empieza, hay que mantener el orden. Sí, claro. Son ciclos, ¿no? Claro, claro. Son ciclos. Muy bien. Bien, Gaby, pues vámonos a un corte, vamos a corte, este, producers, y regresamos contigo para hacerte algunas preguntas que tienen que ver precisamente con cómo vamos a manejar este desapego emocional, pero desde lo comprobado, desde las neurociencias. Vale. Regresamos. Y regresamos. Como siempre nos agarran como el chavo del ocho aquí despistado. Acá en Behind the Scenes. En pleno chisme. Este, platicando. Entonces, a ver, me está platicando Gaby, tiene un libro bien, bien interesante, del cual yo creo que la vamos a invitar en otro programa, porque este es un tema, este es un tema totalmente, totalmente amplio, muy amplio más bien, y que nos permite, nos permitiría más bien como tener una, una perspectiva más clara, sobre todo los que somos padres, y sobre todo los padres que tienen algún, algún hijo con alguna, digamos, discapacidad, ¿cómo podríamos llamarlo, Gaby? Personas con discapacidad es el término que autoriza, o digamos, acepta la Organización Mundial de la Salud, ya necesidades especiales, y todas esas cosas, ya. No, 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 yo sabía que actualmente si ya se autoriza que se, que se hable de esto de una manera clara, o sea. Así es. O sea, no hay una discapacidad. Entonces, estamos hablando de un libro que dice Papás Especiales para Niños Especiales. Cuando tú hablas de niños especiales, te refieres a, por ejemplo, si un niño tiene autismo, o si tiene algún otro tipo de síndrome, o algo de esto. A eso se refiere. Sí, no quisimos abordar el tema como niños con discapacidad, porque también aborda niños con enfermedades terminales o crónicas degenerativas. Ajá, ok. Entonces, por eso pusimos este título, porque este libro es el acompañamiento que se da a los padres de familia que tienen que vivir esta circunstancia o confrontar esta circunstancia con sus hijos. Sí, sí. Y le pusimos Niños Especiales porque verdaderamente son seres humanos que aportan muchísimo, que hacen crecer muchísimo y que hacen llevar la vida de una manera diferente, con un aprendizaje muy profundo del espíritu. Por eso, por eso se le puso este nombre. Ok, y bueno, cuando hablamos nosotros de, cuando hablas tú en este libro, por ejemplo, de que es el acompañamiento que se da a los padres y a los mismos niños durante este tipo de situaciones, estamos hablando también como si fuera un tratado, me decías hace un momento, como si fuera un tratado de tanatología. Así es. O sea, pero para estos casos. Así es. Está basado en todo el proceso tanatológico de Elizabeth Cobler-Ross, claro que le pusimos algunos pasos más, porque en el caso de los niños con discapacidad y sus familias, hay dos pasos que son muy llamativos en este sentido. Uno es la idealización, porque hay una compensación por parte de los papás, porque cuando hay un niño con discapacidad hay muchos duelos acumulados, y uno de ellos es el moral. Cuando dicen, ay, ¿qué habrás hecho para que te haya pasado esto? Sí, sí. Entonces, cargar con estudios a veces es muy difícil, entonces los papás suelen compensarlo con, soy un papá muy especial y entonces por eso Dios me concedió esta oportunidad. Ok. Pero en realidad, detrás de la idealización, pues no hay una aceptación total. Claro. Porque tener un niño con discapacidad o tener una enfermedad terminal, a nadie le gustaría tenerla, ¿verdad? Sí, sí. O sea, lo aceptas, aprendes de ella, pero uno está padre. O sea, lo aceptas, pero no es algo que quisieras en tu vida. Claro. El proceso de la aceptación en realidad en el proceso tanatológico es, a veces me gusta, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas terribles y aprendo de ellas. Esa es la aceptación, no es decir, todo está increíble. Porque la persona que te dice que todo está increíble y que todas las adversidades son maravillosas, pues está mintiendo. Claro. A ver, eso quería llegar, eso quería llegar precisamente, a ver, de repente estamos en una época, en la década de los noventas, en la década de los ochentas, mediados de los ochentas y principios de los noventas, se le llamó New Age, ¿no? A finales de los, ya para mediados de los noventas y finales de los tales décadas, se les llamaba también, aparte de lo New Age, se les llamaba Gurús, ¿no? Y conocemos un montón, ¿eh? O sea, hay un montón de gurús y de personajes New Age de los ochentas, noventas que influenciaron al mundo. Y neochamanes también. Chamanes, eso cambió, eso ha cambiado, eso ya no es, todavía hay quienes se quedaron como que en esa línea, pero ya no es, ¿por qué toco este tema? Porque de repente estamos en una época en la que todo es permitido y en la que también se le dice a las personas, se nos dice a las personas, que nosotros, según el secreto de Ronda Baird, se nos dice a las personas, que todos somos responsables absolutos de lo que nos está sucediendo. Entonces, hay que abarcar esto desde dos elementos, ¿sabe? Para mí, y uno de ellos es la responsabilidad de lo que realmente, que está en tus manos al cien por ciento, y de lo que realmente estás siendo tú responsable, y otras cosas que salen de nuestras manos, que desconocemos, y que de repente sale esta situación. Entonces, de repente está una persona, el papá, el hijo, te hace con una situación especial, o una situación normal, y pasa algo, lo que sea, el niño se rompe la pierdita, el papá es el que se accidenta, o pasa alguna enfermedad, que de repente nadie estamos exentos, somos, estamos químicamente y biológicamente constituidos, no somos Superman, ni somos seres de otra dimensión que podamos estar exentos de ciertas cosas, ¿no? Entonces, no estamos exentos en nada, nos podemos enfermar, y hoy estamos bien sanos, y mañana nos dicen, te puedes morir porque te dio un cáncer, ¿no? Y traes ta, 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 y en seis meses, quién sabe si estés aquí, ¿no? O sea, eso sucede, eso es bien real. Entonces, la persona entra en un conflicto muy fuerte, Gaby, ¿yo soy responsable de esto? A mí me parece que podría ser como muy presuntoso decir que eres absolutamente responsable de todo lo que sucede en tu vida. Claro, estoy de acuerdo con ti. O sea, como hablar de circunstancias que efectivamente pueden no estar en tus manos, pero sí hay otras que sí pueden estar en tus manos. Hay muchas que están en nuestras manos, claro. Y entonces, me parece que hablando de qué es la verdad, no hay verdad. No hay verdad, eso no existe. No existe. O sea, es una falacia, es como el control, ¿no? Exacto. Además de todo, ¿quién dice hasta qué punto sí y hasta qué punto no? A mí me parece que todo es una serie de causalidades o causalidades que hacen un gran caos para dar el orden. Ya hemos visto muchas teorías, sobre todo de física cuántica, que nos habla acerca del caos y cómo a través de él podemos llegar al orden. Ahora, como lo que dicen las nuevas corrientes que dicen, Biodecodash, dice que efectivamente los accidentes, las enfermedades, etcétera, son la consecuencia de nuestros procesos afectivos no resueltos. ¿No? Incluso las circunstancias que tienen que ver con nuestra vida, por ejemplo, la carencia de un trabajo o el sustento económico también, dicen, es parte de tus procesos afectivos no solucionados. A ver, Gaby, si esto es así, yo voy a dividirlo en tres sectores, ¿te parece? Ok. Tres sectores simples, para que esto lo hagamos más simple para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Hola. Lo vamos a hacer de una manera simple, más no simplista. Ok. Entonces, uno de estos elementos es, por ejemplo, una de nuestras necesidades que cubrimos o que queremos cubrir todos los años son las relaciones. Tener buenas relaciones con los demás, con las personas con las que estamos cerca, con los contactos que tenemos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestras relaciones en general. Un segundo elemento sería, por ejemplo, la salud, que hemos ya tocado el tema hace un momento, ¿no? Con respecto a la salud, ¿no? Hoy estoy sano, mañana no lo sé. Yo me estoy cuidando para estar sano, ¿no? Todos cuidamos para estar sanos, pero no lo sabemos, ¿no? De repente ahora resulta que el pollo, la hormona, que la carne, el cáncer, que el pescado, el mercurio, que el agua, que todo lo que sea. Es decir, que las personas que tienen una vida muy sana y de repente, ¡zas! Tienes cáncer. Exacto. ¿Cómo? Sí, bueno, que he ido, he dormido, he dormido, he dormido, he dormido, he dormido, y tengo un eficema pulmonar. O sea, ¿de dónde salió? Eso sucede. O sea, eso es real. Luego viene la otra parte. Dónde te decía tres. Las relaciones, la salud y el dinero, que ya lo mencionabas. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. La tecnología más deseada. Las tres. Como debe ser, lo que todos queremos. Las tres básicas. Son elementos clave en la sociedad actual. Y son necesidades clave que todos los seres humanos estamos tratando de. Obtener. Obtener. Pero fíjate, todas estas tres palabras que estás diciendo, yo las definiría en una sola. Venga. Éxito. A ver, ¿y qué quiere ser el éxito? Es alcanzar todas las metas en una posición totalmente óptima. Óptima, ok, eso me gusta. Entonces, si queremos mucho amor, queremos el mejor amor, queremos la mejor salud, queremos el dinero mejor, el mejor estatus, etc. Todo tiene que ser con mucho éxito. Calidad de vida en todas las sesiones. Pero, en realidad, ¿crees que sea calidad de vida? Me parece que es demasiada exigencia y esta exigencia hace muchas veces que suframos y porque no somos congruentes. Verdaderamente estás trabajando por lo que quieres. Si estás trabajando por la meta de los demás o las expectativas de los demás, entonces hay una implicación de sufrimiento ahí. Claro, claro. Y entonces, hablando de, vamos a ver qué es lo que quieres con lo que puedes hacer realmente, que puedes hacer lo que quieras, pero si hay una congruencia, eso te va a dar la felicidad. Eso te va a dar cierto nivel de felicidad. Claro, pero... Son momentos, ¿no? Sí, claro. Y es que también hay que diferenciar hasta dónde empieza la felicidad y dónde comienza el estrés. Exacto. El estrés de que qué quiero esto, qué quiero esto. Y además, el ser esclavo, ¿no? O sea, como ya llegué a cierto estatus, entonces tengo que mantenerlo. Exacto. Joan Garriga tiene una conversación que me encanta en sus conferencias que dice, pasas la mitad de tu vida llegando a la meta, tratando de llegar a la cumbre. A lo que tú te evitas, ¿no? Y ya cuando estás en la cumbre, llegas ahí y dices, eh, ya llegué, el mundo te responde, pues a mí no me importa. Así es. Porque ahora viene la bajada. Sí, así es. Y siempre te preocupas por llegar a la cumbre, pero no te preocupas cómo lo vas a bajar. Claro. Y eso es natural. Imagínate, Gaby, qué interesante sería darnos cuenta, no solamente de que podemos llegar a la cumbre, pero, bueno, trabajar por ello, porque al final del día estamos aquí cubriendo algún tipo de expectativa, sea personal o hasta de otros, ¿no? Eso es casi inevitable. Solo hay que tenerlo consciente. Y congruentemente. Y invitar a tenerlo consciente, ¿no? Claro. Y como dices tú, tenerlo en congruencia personal. Es correcto. Además, no congruencia hacia afuera, ¿no? Y aceptar nuestras limitaciones y errores, porque eso es la parte fundamental también. Sí. Sí, pretender que somos perfectos es esclavizante y es totalmente neurótico, además. Es neurótico. Así decimos en psicología. Sí. Es una neurosis progresiva. Sí, es terrible. Pero yo te quería comentar, este camino hacia la cima, este camino hacia el éxito, tal vez sería mejor disfrutarlo, ¿no? Ajá. Sino disfrutar el proceso. Ajá. Eso es algo que, por ejemplo, se habla mucho en coaching, ¿no? Sí. O sea, esa brecha entre el lugar en el que estás ahora y el lugar en el que vas a llegar, pues, a ver, habríamos que disfrutarlo. Claro. Es como parte de ese proceso, pero no, no, esos momentos que tú mencionabas hace un momento hace un ratito, esos momentos de felicidad que nos pueden ir dando en suma, cada uno, esa pequeña calidad de vida que nosotros damos como otorgándonos, como proporcionándonos. Tú hablabas de un esclavo. En psicología también, también sabemos, tú lo sabes, colega, de hecho, que también dentro de todo este, dentro de todo este, este, este marco, cuando nosotros nos apegamos a algo, nos apegamos a algo, nos hacemos adictos a ese algo, precisamente, es cuando nos volvemos esclavos de ese algo. Ajá. Ya sea una persona, una circunstancia, una situación, un estatus. Una sustancia, un evento. Un evento, una sustancia. Un estado emocional también. Un estado emocional, lo que sea, lo que, es más, muchas veces esto nos define. Sí. Yo he encontrado personas que están tan metidos en, en esa victimización tan fuerte, o sea, es que me va, es que me va y se enamoran tanto de su historia y te la platican todo el tiempo y están tan metidos y tan sumergidos en ello. Seguramente conoces personas así, que, que cuando en el coaching, por ejemplo, o en terapia, o en programación de la lingüística, en herramientas que tú quieras, ahora conocemos, nosotros somos, eh, 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este, certificados por método íntegra, eh? Sí. Quiero que sepan. Entonces, este, también, 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 Gaby está certificado. Hablamos de ese idioma. De hecho, los tres. Ah, los tres. Me encuentro esta certificada del método. Gracias, por favor, me encuentro los tres. Los tres. Aquí estamos hablando de lo mismo, entonces. El, esos, esos, esas herramientas de liberación emocional, precisamente, porque voy a mencionar esto, las herramientas de liberación emocional, introducirnos al subconsciente, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Ah, está ahí, está presente, hacemos el trabajo con las personas, cumplimos esa labor de ser una herramienta más, Gaby. Así es. Pero resulta que la persona está tan, 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 tan clavada, con esa historia personal que tiene, o tan metida, como decías tú, en ese estado de víctima, de víctima, soy la víctima, soy la víctima. También, eh, la, la riqueza de la variedad de las emociones. Exacto. También esto es importante. Ahora sí, escuché, produce, gracias. Entonces, eh, si tenemos todo esto, Gaby, mi, mi, para donde quiero ir contigo es, si tenemos todo esto, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué nos está diciendo el cerebro de esta persona que no es, que sigue ahí y que sigue en ese estado, que se está esclavizando en ese estado de victimización, en ese estado de todo es increíble, como dice la canción, esa de los legos, que es una película muy interesante por ahí, es con la que empieza la película, ¿no? Todo es increíble, sí, de verdad. Ah, no la he visto. No la he visto, la película de los legos, ahí vean la, la primera canción de la película, los primeros minutos, todo es increíble, todo es increíble, no, la manipulación en toda su extensión, en esa película sale ahí en los primeros minutos. Entonces, este, entonces, Gaby, a ver, ¿cómo podemos salir de ese esclavizamiento, de ese esclavismo, más bien, y de ese apego que sentimos? O sea, personas o tal, o circunstancias o estados emocionales. Bueno, mira, hace ratito estabas platicando acerca de todo lo que se ha estudiado en el cerebro y efectivamente en este, a partir del siglo XXI se empezó a estudiar en los últimos años muchísimo acerca de las funciones del cerebro. Digo, tanto que ahora ya sabemos cuántas neuronas tenemos, ya sabemos que son 100 mil millones de neuronas que tenemos. Antes, bueno, en el siglo pasado nos decían que las neuronas no se reproducían, ya sabemos que sí se reproducen. Que son inteligentes. Y que no son, que tienen conciencia y que no son las únicas células cerebrales. Y ahora, la nueva tendencia a la neurociencia nos dice que tenemos que dividir el cerebro en tres, no en dos. ¿Según la teoría de MacLeod o...? Sí, sí. Antes decían hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ya sabes, el práctico. Total, prefrontal, prefrontal. Entonces, ahora la propuesta es entender el cerebro de acuerdo a cómo se fue desarrollando. El primer cerebro es el reptiliano que se creó hace 500 mil millones de años y entonces lo compartimos con los reptiles. Sí, eso es. Es un cerebro totalmente impulsivo, exacto, y donde están ahí nuestras funciones básicas neurovegetativas. Así es. Pero ahora se ha encontrado que en el cerebelo hay funciones muy importantes en emociones muy complejas. Sí, sí, así es. Sobre todo sobrevivencia. De supervivencia, así es. Y entonces, este tema de la vinculación que le llamamos apego, también tiene mucho que ver con la sobrevivencia. Porque el ser humano hace este apego por una cuestión orgánica. Empieza a vincularse con su medio ambiente alrededor del primer año, es cuando se empieza a hacer el vínculo más fuerte. Unos ocho meses de vida, de hecho. Así es. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque un bebé, si no se vincula y no se apega a un adulto, pues orgánicamente moriría. Y además de todo, para él es importante porque de ahí aprende de lo que ve. Entonces, ya se van estableciendo las primeras pautas para que nos vinculemos emocionalmente. Así es, los primeros caminos neuronales, las primeras gramajes neuronales, desde los primeros ocho meses de edad. Ya lo hemos comentado aquí en el programa, perdón Gaby, que hay inclusive elementos, estímulos, que si no obtenemos durante los primeros ocho meses de nuestra vida, no los vamos a obtener por el resto de nuestra vida. Claro. Lo que pasa es increíble esto. Además, está comprobado, y se hicieron estudios en 1947, 46 después de la Segunda Guerra Mundial, de niños que no tenían este contacto, esta vinculación afectiva, como su discapacidad, se hacía toda una discapacidad intelectual alrededor de ellos, simplemente por la no vinculación emocional. Y una, exactamente, y había menos, menos, digamos, vinculaciones emocionales con estos niños estudiados después de la década de los 60. Es correcto. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vamos a ver, la primera parte del ser humano, vincularse, es totalmente orgánico y es necesario. Así es. Después viene el segundo cerebro, lo que es el mesencefalo, donde está el gran rey, que es el cerebro emocional. El cerebro emocional. O cerebro mamífero, ¿no? Sí, pero además, también las investigaciones nos dicen que es el cerebro que nos rige. Así es. El 90% de tus decisiones están hechas por tus emociones. El 10% únicamente, tu raciocinio, la parte frontal, lo ocupa para justificarlo. Pero cuando tú ya tomaste una decisión, lo haces de feeling, digamos, de mesencefalo. Lo que pasa es que el razonamiento se usa únicamente, fíjense qué interesante lo que va a decir, Gaby, eh. Tomas tus decisiones de manera emocional todo el tiempo. Lo que viene después es la justificación de la decisión que tomaste. Ahí es donde entra la inteligencia emocional. O sea, si tienes una emoción, ¿cómo vas a reaccionar? O sea, si por ejemplo estás mal. A ver, voy a resumir, perdón, perdón. No, termina, termina. No, sigue, sigue. Termina. Ah, síganme muchachos, ya me tienen así. Tóin, tóin, tóin. No, es que hay una cosa bien interesante que acabas de decir antes de que llegues al tercer cerebro de Maglian, según la teoría de Maglian. Resulta que tenemos ese animalito, lo hemos platicado aquí de los siete principios. Ya sabes, en psicología, ¿no? El primero es el animal que todos traemos dentro, ¿no? Ese animalito que todos tenemos dentro está precisamente evitando el dolor y buscando el placer todo el tiempo. Entonces, si estamos nosotros buscando el placer y evitando el dolor y combinamos esto con la parte emocional, lo que estamos sintiendo, que viene en el apego desde los primeros ocho meses de edad, a partir de nuestra madre, nuestro padre, nuestro primer círculo, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, no se están, digamos, no están soltando, no están liberando, Gaby, ni sus emociones de manera adecuada? Que eso es muy común también, porque estamos, más bien nos educan para rechazarlas o evitarlas cuando nos sentimos tristes. No, no, estoy bien. Así es. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no pueden evitar hacer este tipo de control emocional? Por llamarlo de alguna forma, porque las emociones no se pueden controlar. Redirección emocional. Redirección emocional. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen claras sus prioridades entre dónde, cuándo estoy sintiendo ese dolor y cuándo puedo buscar ese placer? Bueno, mira, resulta que en el mesencefalo, en este sistema emocional, hay varias zonas que son fundamentales para las emociones y para cómo actuamos. Una de ellas es la amígdala. La amígdala. En la amígdala vamos a tener, bueno, las funciones básicas, pero está, por ejemplo, el miedo y también es el centro de mucho placer. Ahí está el apetito, la líbido, etcétera. Y casualmente, detrás de la amígdala, un poquito más arriba, está el hipocampo, que es donde guardamos todas nuestras memorias. Las memorias, sí. De tal manera que cada vez que nosotros tenemos una emoción, sea cual sea, va asociada a esta memoria y se establece todo un shake de hormonas que hace que nuestro organismo se acongruente a eso. Y entonces, cuando este shake es demasiado fuerte, se hace lo mismo que se hace como una adicción. Entonces, tu organismo lo necesita una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así es, así es. Esa es una de las razones por las cuales los procesos terapéuticos no funcionan. Porque la persona quiere cambiar a nivel conductual cuando su organismo a nivel biológico y bioquímico se lo impide. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sí, tomar conciencia es una parte fundamental y ver cuáles son. No, claro. Pero también hay que ver las asociaciones que tienes con las emociones que tienes y los recuerdos. ¿Para qué? Para poderlos desfragmentar y de esa manera poder tomar control de ellos. Fíjate qué interesante, Gaby, lo que estás diciendo. Si nosotros somos capaces de poder ser conscientes de estos recuerdos y de saber dónde se generó esta adicción o este apego a determinadas situaciones, conductas, personas, etcétera. Sobre todo situaciones y conductas. Porque de ahí me voy a pegar a lo demás. Claro. A personas y otras cosas, ¿no? Claro. A ver, yo no conozco a mi alma gemela, por ejemplo. Entonces, yo pienso que cuando conozco a alguien y me enamora a esa persona con todo lo que traigo, entonces a quien se me ocurra ponerle alma gemela, ahí me voy a pegar. Pero ya traigo conmigo una serie de elementos atrás. Pero aquí resulta que viene el tercer cerebro, que es el frontal donde está la imaginación. Y entonces tú con una imagen, imaginándote que te vas a encontrar el amor de tu vida, lo que haces es estimular el sistema límbico, sentir lindo, y entonces acostumbras a tu sistema nervioso central o tu sistema mesencefálico a tener estas sensaciones. Y entonces tenemos a las personas que toda la vida se la pasan imaginándose cuándo va a llegar y cuándo va a ser. Y dices, a ver, y si no llega. Espérame, espérame, Gaby, se pone mejor. Lo puedes tener enfrente. Exacto. Y pero como lo tienes tan idealizado, porque ya te te, ahora sí que tuviste todo ese shake, como bien dices, ¿no? De hormonas y de neurotransmisores y de gramajes que ya creaste en tu cerebro. Entonces, cuando tienes a la persona enfrente de la cual realmente puedes ser aburrido, pues no te enamoras, porque eso es una ocasión súper idealizada. Pues entretenido en tus imágenes. Claro, ya están las expectativas y el que debería ser. Ah, es que debería. Es que. Interesantísimo el tema, que es así, nos vamos a un corte y volvemos con este tema. No, bueno, regresamos. Interesantísimo el tema, que es así, nos vamos a un corte y volvemos con este tema. La semana y esta semana te vamos a recomendar, pues, el libro de Walter Rizzo. A ver si me lo pones en pantalla, este, porfa. Ahí está. Desapegarse sin anestesia, justamente. Es un libro bien interesante donde Walter Rizzo nos explica y nos platica cómo es que podemos desapegarnos, dejar de ser esos esclavos, de esas relaciones, de esas emociones, de esos elementos que a veces ya nos identifican y que no nos permiten muchas veces avanzar. Recuerda que cuando estás apegado a algo, cuando estás apegado a algo o a alguien o cualquier circunstancia, incluso estados emocionales como mencionaba Alicia hace ratito, pues entonces te conviertes en esclavo de ese algo, de ese alguien. Te puedes convertir incluso en adicto de ese algo o de esa circunstancia y eso no te va a permitir, pues, obviamente, avanzar de manera más clara y mucho más propositiva en todos los aspectos de tu existencia y llegar mejor a tus metas. Aunque decíamos hace ratito también, te recuerdo que a lo mejor es disfrutar el camino. Así que ahí está el libro Walter Rizzo, Desapegarse sin anestesia, que es la recomendación de esta semana. Regresamos. Gracias. Ah, bueno, pues aquí estamos de regreso. A ver, Gaby, entonces, yo te voy a invitar a otro programa. Vale. Porque tienes información bien interesante, muy rica. Gracias. Muy rica, muy enriquecedora, que nos puede apoyar mucho a las personas que ven este programa, que déjame decirte que es uno de los mayores writing aquí en Radio TV punto de México, así que gracias a ti que nos estás viendo. A todos los coaches que nos ven, a los no coaches que nos ven y a todas las personas que nos hacen el favor de vernos cada semana aquí en su programa Coaching al Desnudo, el Espacio Néstor Coaching, y también quiero agradecerles públicamente porque ustedes hacen que esto, pues, obviamente, sigamos poniéndole toda la fe y todas las ganas para que, bueno, pues, te demos información, información valiosa. En este caso, por ejemplo, Gaby, ¿te vas a invitar a otro programa? Yo, yo encantado. Y me gustaría, me encantaría, porque Gaby tiene un libro interesante. No adelanto más, hace rato se los comentaba, pero, pero vamos a hablar de esto en el siguiente programa y muy enfocados, obviamente, también a lo que hemos venido hablando en este, ¿no? A cómo, a cómo tener una mejor calidad de vida desde el conocimiento de lo que quiere tu cerebro. Gaby, ¿qué quiere nuestro cerebro? Nuestro cerebro quiere hormonas que les haga sentir placer. Eso es lo que quiere nuestro cerebro. Eso queremos, ¿verdad? Eso queremos. Eso queremos. Es que se combinan los tres cerebros al final. Sí, por supuesto. Nada más, el primer cerebro te dice, yo quiero placer, el segundo le echa afecto de, a ver, cómo nos va a hacer sentir esto, y el tercero busca la alternativa para tenerlo. Para tenerlo. Exacto. Entonces, lo importante, y también antes de que me vaya, porque ya sé que ya se van. No, no, a ver. Es que el desapego, bueno, el apego en realidad no es tan malo. Lo que pasa es que lo relacionamos con dependencia. Y son dos cosas diferentes. O sea, el ser humano va a estar, digo, la mayoría de los seres humanos para llegar al desapego como lo plantean las culturas orientales de desvincularte todo porque te lleva al samsar y al sufrimiento. De verdad, necesitamos muchísimo crecimiento espiritual para llegar a eso. Las vinculaciones emocionales son positivas siempre y cuando no sean dependientes. A mí me preguntaron, quiero preguntarte algo. ¿Hay apegos positivos? Claro que hay apegos positivos. Y los apegos positivos son aquellos que nos pueden ayudar a modelarnos cosas buenas en la vida o que nos pueden establecer un camino. Perfecto. Siempre y cuando no dependamos de eso. La interdependencia es muy buena. Eso nos lo hacemos esclavo. La dependencia es pésima. ¿Mande? Eso te lo hacemos esclavos. Exacto. Exacto. Es cuando haces esclavo y cuando si no está, sufres y entonces ya te vas para abajo. Entonces, el apego es positivo mientras sea un modelo. Mientras lo puedas, te puedas vincular a él afectivamente y no tengas una dependencia. Y hablando ya de neurociencias, ¿cómo podemos hacer para desvincularnos de estos apegos o de estas dependencias? Es muy importante ver a qué estamos apegados. Claro. Ver las ganancias secundarias que tenemos en cada una de esas cosas. Por ejemplo, esto es sufrir. Hay personas que le dan todo un sentido de vida al sufrir. Si les quitas el sufrimiento, ya no tienen por qué. Porque las definen, ¿no? Se definen. Se definen con ello. Pero además, su organismo y su cerebro están manejados bajo esas circunstancias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle al cerebro hormonas que puedan compensar esa adicción. ¿Cómo? Con ejercicio. Claro. Con sueño. Con visualizaciones. Con meditación. Con actividades positivas. Con modelajes diferentes. Para compensar un poco esto. Y que la persona esté consciente, y tú lo sabes, tú también, Lisi, en la programación neurolingüística, que esto se haga por lo menos durante 21 días a 42 días seguidos. Como mínimo. Como mínimo. Sabemos que para que, esto es para implantar el hábito, que es lo que finalmente te va a dar resultado. Así es. Porque sabemos que para que el hábito empiece a reflejarse en nosotros, son 100 días. Así es. Son de 90 a 100 días. Pero en el cerebro, vamos a poder hacerle, empezar a hacer este cambio desde los 21 días. Y, muy importante, hacer la tarea de estar conscientes todo el tiempo. Decir, ya me caché que estoy haciendo esto y mi ganancia secundaria. Y es lo que genera el verdadero cambio. Así es. Saber cuál es tu zanahoria o saber cuál es tu premio cada vez que haces eso. No, cuando sufro me apapachan, entonces, en realidad lo que necesito es que me apapachen. Sabes que no sufras, mejor pide que te apapachen directamente. Mejor pide que te apapachen y en vez de, hay alimentos que nos apapachan, hay personas que nos apapachan. Actividades que nos apapachan. Actividades que nos apapachan. La sexualidad apapacha. Por ejemplo. Y es una de las más importantes. Apapachan, claro, el contacto, está comprobado que el contacto en el ser humano es fundamental para cambiar hábitos mentales. Así es. Así que los masajes también son muy importantes. Los masajes, yo creo que, bueno, Gaby ya está más que invitada a otro siguiente programa porque es muy interesante como estamos platicando. No te cierro este programa el día de hoy, te lo voy a dejar abierto porque la vamos a invitar para que sigamos hablando del tema. Porque creo que se quedaron muchas cosas ahí en el tintero. Yo, por ejemplo, te quería hablar de las cinco hormonas claves que necesita tu cerebro y que te las tapen todo el tiempo. Entonces, ya no hay tiempo para esto, pero en el siguiente programa sí las vamos a mencionar. Hasta se las voy a preguntar a nuestra invitada. Voy a estudiar. Si te vienes a otro programa. Claro. ¿Te gustaría? Fue muchísimo gusto poder estar con usted. Muchas gracias. Te encontramos, Gaby. Ah, es muy fácil. Me pueden buscar en www.gabysoulé.com y el correo es gaby soule arroba gaby soule punto com. Soule. Así se escribe. S-O-U-L-E. Aquí como está en pantalla. Exacto. Así aparece en pantalla. Así es. Muy bien. Gaby, pues, caray, bienvenida. Muchas gracias a los dos. A nuestra casa de Smart Coaching y bienvenida a esta serie de programas que vamos a hacer contigo. Muy amables. Gracias. ¿Dónde encontramos Liz? Facebook Liz y Camacho Master Coaching Integrativa. Ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coaching Integrativo en Facebook. Te recuerdo esas redes sociales. Coaching al desnudo en Facebook y Twitter, arroba coaching desnudo. Nos vemos en la siguiente semana. No te lo puedes perder. Vamos a hablar de PNL. Gracias. Bravo. Gracias. Radio TV.MX presentó. Gracias. Radio TV.MX presentó.